¡Deja esa madre! ¡Apaga! ¡Apaga esa madre! ¿Qué fue? Uy, güey. Te tengo un problema, güey. Quiero que me resuelvas un problema, güey. ¿Un problema? Sí, 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 güey. Pero no son mamás. No, no, güey. Está chido de esta madre. Ve, ve. Si yo tengo un tubo de 12 metros y yo por día corto 2 metros, ¿cuántos días me tengo que llevar para cortar esos 12 metros? ¿Un tubo de 12 metros? Sí, un tubo de 12 metros. Por día no puedo cortar 2 metros. Ándale. Por el primer día corto 2. Ajá. El segundo día corto 2 son 4. Ajá. El segundo día corto 2 son 6. El cuarto día corto 2 son 8. Ajá. El quinto día corto 2 son 10. Y el sexto día corto 2 son 12. ¡Seis días! Ahí está. ¡No, güey! Son seis días y yo. No, 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 güey. El tubo es de 12 metros. Ajá. Corto 2 metros por día. ¿Cuántos días me llevo, güey? Un, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. ¿Cuántos días? Sí, son seis días. No, güey. Haz de cuenta que este es el tubo de 12 metros. Sí, sí, sí. Haz de cuenta, eh. Ya. Hasta lo tengo marcado, eh. Este tubo ya es de 12 metros y tiene de dos metros. A ver. ¿Cuántos metros? Ya te lo tengo aquí, güey. ¿En cuántos días? A ver, güey. ¿Cuántos días, güey? Ahí está, güey. Un, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis días. ¿Ya lo pensaste bien? ¿Estás seguro? Son seis días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días. Son seis días. Ahí viene el ingeniero, güey. Ahí viene el ingeniero, güey. Vamos a ver. Oiga, ahí viene el ingeniero, güey. Ingeniero. Ven, ven para acá. Vete, güey, ve. Ve, ve, ve. Le llame en casa. Llame en casa. No, vea que este, cabrón, güey. Dice que este es un tubo de 12 metros. Ajá, sigo simulando un tubo de 12 metros. Claro, sí, sí. Claro. Que dice que nada más puedo cortar por día dos metros. Ajá. Que ¿cuántos días me llevo por cortar el tubo? Sí, dije. ¿Cuántos días se lleva uno por cortar el tubo? Sí, por día son dos metros, por día son dos metros. O sea, por día solo te permite cortar dos metros. Sí, son dos metros, sí. Y estás hablando que es un tubo de 12. De 12 metros. Estamos aquí. Pues dos entre dos son seis. Son seis días. Con todo respeto, no son seis días. No es la respuesta correcta. No, no hay que ir. Bueno, a ver, explícamelo tú. A ver, explícamelo tú. Sí, mire. Ok, yo le digo, yo le digo a Juancho que hay un tubo de 12 metros. Ajá. Y que por día, ajá, que por día nada más podemos cortar dos metros. Ajá. Que si ¿cuántos días nos llevamos? Juancho dice que son seis, pero no, no son seis, ingeniero. Por eso aquí está marcado, ¿no? Sí, así, aquí está marcado. Sí. Dos, cuatro, seis, ocho, diez y doce, ¿no? Sí. Por eso, entonces tú el primer día cortas. Primero dos metros, ¿no? Sí, así es. El segundo día tienes cuatro metros cortados. Ok. El tercer día tienes seis. Sí, sí, correcto. El cuarto día tienes ocho. Ajá. El quinto día cortas diez. Y el último día, que es el sexto día, pues corta los últimos dos. Ajá, ajá, ajá. Eso es genial, güey. No, ingeniero, con todo respeto no es así, güey. No vas a ver tú más que el ingeniero. No, sí, bebé. Bueno, si no es la respuesta, ¿cuál es la respuesta entonces? No, bebé, ingeniero, son menos días. No son los seis días, ¿eh? Ajá. Se lo voy a explicar, bebé. Ajá. Así, chicos, ¿eh? Ya lo vele, ingeniero, ¿eh? Un día. Un día. Un día, digamos. Ajá. No, ya este día ya no se le va. Ah, la madre, sí, ingeniero, sí, güey. Ajá. A huevo, sí. Díganle a su mamá, ya póngase a trabajar, güey. Y me borra ese video, ¿eh? Me lo borras, cabrón. Que no vas a ver. Su madre, güey, no mames, güey. Ajá.